24 horas de desaparecido completó el joven de 22 años de la etnia Guayú que cayó la mañana de ayer jueves al río Guatapurí. Sus familiares y cuerpo de bomberos de Valledupar realizan una intensa búsqueda para hallar su cuerpo. Los organismos de socorros avanzan en la búsqueda del cuerpo del joven de 22 años de nacionalidad venezolana y perteneciente a la etnia Guayú que cayó al río Guatapurí la mañana del jueves. Se trata de Ediverto González, quien ya completó las 24 horas de desaparecido. Sus familiares y miembros del cuerpo de bomberos llevan a cabo una intensa búsqueda que inició desde las 6 de la mañana de este viernes. Según los relatos de los familiares del joven, la mañana del jueves Ediverto salió de la finca La Estrellita, ubicada en la margen derecha de dicho afluente, montado en un mulo a comprar una gaseosa en el sector Zapato en Mano. Para esto debía cruzar el balneario. Sin embargo, pasadas las horas, el animal volvió solo y sin la silla de montar, por lo que de inmediato activaron su búsqueda. Conseguimos la bestia solo, pero sin el cojín, sin el sillón, pues ya. Pero el sillón lo conseguimos en la orilla del río y la bestia lo vimos por allá comiendo solo. Entonces nos preocupamos un poquito más por él porque vimos la bestia que no estaba sin el ya. Entonces nosotros tratamos de buscarlo, buscarlo, buscarlo y por estar forzándonos mucho, buscándonos a él, sin tener ayuda de nadie. Porque nos corrimos para que los policías, y los policías lo que nos dijo fue que teníamos que esperar 24 horas. Entonces nosotros asustados y tal, nos tocó atirarnos nosotros mismos ya en el agua. Y aparecieron los bomberos y la defensa civil. Ya de última hora, después como ya las cuatro que aparecieron, fue que todos nos comunicamos con ellos porque ya no podían no más. Yo casi también me ahogo, me sacaron los volteos. Gracias a Dios, había unos pelados recogiendo arena ahí. Y yo estaba flotando también de ahogado, me corté mucho. Y los que estaban sacando arena ahí me vieron y me trataron de sacar con un chalequito amarillo que yo tenía. Me sacaron, me expulsaron, traía mucha agua. ¿Qué saben de la niña y la mamá? Supuestamente los que comentaron, los que han dicho, que lo habían conseguido, pero hasta el sol de hoy todavía no sabemos nada de ellos, si ya apareció o no ha aparecido. Yo digo que no ha aparecido porque hay mucha gente caminando en el río, buscando también ya. Difícil, hemos caminado desde la finca donde él salió y hemos terminado hasta aquí, hasta este pedazo, que no sé cómo se llama. No sé, piedra, escombros, matas caídas. Hicimos lo que pudimos, nos metimos, sacamos, salimos. Éramos cuatro primos buscando, pero... ¿A qué hora iniciaron la búsqueda? Ayer, desde las nueve de la mañana. ¿Y por qué lugares han buscado? Ya por el barrio de allá, de la cuarta con doce, por el marzo. Y todos los vecinos le hemos comunicado cómo estaba vestido él, pero nadie da razón de nada. Y se nos hizo raro porque ya no venía a desayunar ya a las ocho de la mañana y ya a una hora, dos horas, que ya no viene a comer y nada, entonces nosotros nos preocupamos por él. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques